... Siluetas, obra del melillense Javier Pérez de Ureta... ...es el cartel de la Feria de Melilla 2024... ...con su presentación se da el pistoletazo de salida... ...a las fiestas patronales... ...afortunadamente las dificultades se han sorteado... ...y se van sorteando con un trabajo estable, serio, responsable... ...y absolutamente cohesionado. Es verdad que son unas cuestiones técnicas... ...que los servicios jurídicos tendrían que dirimir... ...y trasladarnos también a nosotros como Consejo de Gobierno... ...para que nosotros decidamos de qué manera afrontarla. El consejero de Fomento, Miguel Marín, ha anunciado esta mañana... ...que en breve se sacará a licitación la obra... ...para la rehabilitación del antiguo edificio de Correos... ...para uso universitario. El consejero de Comercio, Miguel Marín, ha firmado esta mañana... ...un acuerdo con el presidente de Zona Centro, Javier Alarcón... ...por valor de 150.000 euros. El Salón de Actos de la Consejería de Cultura ha acogido esta mañana... ...el acto de entrega de premios a asociaciones y particulares... ...que participaron en el concurso de veras de la noche de San Juan. Varios miembros del Colegio Nacional de Farmacéuticos... ...han mantenido una breve reunión este martes... ...con el presidente de la ciudad, Juan José Imbroda. Con el fin de mejorar las medidas medioambientales de la ciudad... ...la Consejería de Medio Ambiente hará cambios ostensibles... ...respecto a los establecidos desde hace años. El gobierno local, en colaboración con Telefónica... ...emprenderá varios proyectos de formación y tecnología... ...para impulsar el sector en Melilla. La Consejería de Cultura ha acogido la inauguración... ...del primer curso de verano de la Universidad Granada en Melilla... ...sobre cómo aplicar la neurociencia a la inteligencia del marketing. La Consejería de Medio Ambiente presenta la campaña... ...de concienciación ciudadana para el ciclaje de las playas perillenses... ...con el eslogan, cada lata cuenta. Se pone a disposición de todos los ciudadanos... ...pues para el paseo, para ver estas vistas tan impresionantes... ...de nuestro primer recinto fortificado, las vistas del mar. Tres mil menas, recuerdo, y el País Vasco mil y pico... ...y ponían el grito en el cielo... ...era, bueno, era un clamor, que eso no es insostenible. En el 27 aniversario del secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco... ...a manos de la banda terrorista ETA, el gobierno de la ciudad... ...ha descubierto una placa en el pasadizo comandante emperador... ...justo al lado del casino militar. Melilla ha aterrizado esta mañana en el Espacio Iberia... ...en plena Gran Vía de Madrid... ...para presentar los bonos turísticos a las empresas del sector nacional... ...y a la prensa especializada en viajes. Buenas tardes, adiós señores de Vox, con su pan se lo coman. El Partido Popular ha hecho balance este viernes... ...de su primer año de legislatura al frente de la ciudad autónoma... ...haciendo un repaso a los desafíos y los logros llevados a cabo... ...así como los proyectos futuros que se avecinan. La inconfundible voz de Sole Jiménez ha iluminado esta noche... ...una abarrotada plaza de armas. El Faro se ha desplazado esta semana a La Muñoza... ...a unas instalaciones de más de 20.000 metros cuadrados... ...ubicadas en Madrid, donde el equipo Iberia... ...lleva a cabo las reparaciones de los motores... ...y las distintas piezas de sus aeronaves. Multitud de meridenses se han volcado este sábado... ...en las calles del barrio de Corea... ...para dar inicio a las celebraciones... ...en honor a la Virgen del Carmen. El patrón de los conductores, San Cristóbal... ...salió esta tarde a las calles de Melilla... ...de la mano de los cofrades del flaquelado... ...con el objetivo de que la tradicional procesión... ...en automóvil por la ciudad... ...llegara hasta el santo y cuidase de todos los conductores.